Y suena así No me mientas, yo te vi ayer Los besos de nuevo querer ¡Cómo suena! Y cariño, sé que te gusta, te gusta No me mientas, yo te vi ayer En los brazos de nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te empecé yo a querer Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor era verdad Seguramente el tiempo te ayudará Seguramente el tiempo te lo olvidará Pero me duele tu traición el amor Porque es que siempre se sofre del amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor era verdad Seguramente el tiempo te olvida Seguramente el tiempo te olvida Seguramente el tiempo te olvida Pero me duele tu traición el amor Porque es que siempre se sofre del amor Porque es que siempre se sofre del amor Y te gustaba Y te gustaba Y te gustaba Y otra vez Eso ¿Y dónde está la gente más alegre? A ver, a ver, cuántos están divirtiéndose esta noche Las palmas, chicos ¡Fui! ¡Fui! ¡Let's go! Ay, no sé qué va a pasar con esta vida La culpa la tengo yo por no ganar mi cariño Amor incondicional, ella me supo darle valor Ay, ¿para qué vivir? Ay, ¿para qué llorar? Si no tengo su amor Ay, ¿para qué vivir? Ay, ¿para qué llorar? Si no tengo su amor Ay, ¿para qué vivir? Ay, ¿para qué llorar? Si no tengo su amor Ay, ¿para qué vivir? Ay, ¿para qué llorar? Si no tengo su amor Ay, ¿para qué vivir? Ay, ¿para qué vivir? Ay, ¿para qué llorar? Y seguimos Y seguimos con la pala de Garibas y no pa' La pala de Garibas y no pa' la más La pala de Garibas y no pa' la más Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en un disco, te dejas de ros y diamante Entonces puede que para mí sea significante No es nada de rico, pero es que pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte de un beso Pero sí quiero darte mi beso Vas a decir que yo tengo poquito Pero es gratis bailarte Garibas Yo no tengo pa' darte de champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el gato que tú te mereces No sé de Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí con altos paredes Haría todo por contarte un día Casa con ticinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte de un beso Pero sí quiero darte mi beso Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y seguimos Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recorrer a verte Es que me gusta como besas Como tal y cares Puede ser que tú Y yo como el uno para el otro No me pude pensar en ti Y se olvidar Y no me un poco Y no se me extrañaste Solo en uno para el otro No me pude pensar en ti Y se olvidar Y no me un poco Y no se me extrañaste Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y busca lo que soy Y el que tonto soy Ay, tengo que morir el corazón ¿Por qué? Volvarte, baby Pa' mí no es fácil Ya lo intenté De que debojas De que el calor del verano Me hace recordar Lo que era muy antes Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recorrer a verte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno para el otro No tengo de pensarte Y se olvidar Y no me un poco Y no puedo extrañarte Solo en uno para el otro No me un poco pensarte Que se olvida Y no me un poco Y no puedo extrañarte Si ayer me verás Y recorrer a verte Ese bronceadito Me quedaba de pie Lo nuestro fue mágico Y no puedo olvidarte Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empezaré con la mente Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno para el otro No tengo de pensarte ¿Cómo suena? ¿Y dónde están los aplausos? A ver queridos amigos ¡Adiós! ¡Adiós!